¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Y Jimin de BTS es el hombre ideal y esos expertos lo confirman Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles ¡Qué suerte! Jimin se ha ganado un puesto en la lista de ídolos más versátiles y dinámicos Dentro de los escenarios, esto debido a múltiples habilidades Artista como el canto y el baile y el rap y su estilo al apoderarse de las actuaciones Aunque en el pasado la estrella de BTS sufrió con el tema de las dietas Y su cuerpo ARMY lo apoyó Y se preocupó por su salud tanto que el cambio de hábitos alimenticios No se presionó tanto con el ejercicio y su figura demostró salud Ahora la anatomía bien torneada y fuerte de la estrella de Beat Hit Se ha convertido en un tema de tendencia en redes sociales Y foros online tras los halagos que ha recibido dos entrenadores físicos Que lo catalogaron como el cuerpo masculino ideal El canal de YouTube Ayo entrevistó a los dueños de un centro de entrenamiento muy popular en Seúl Son tan profesionales y queridos por los idols que varios acuden a ellos Para hacer ejercicio como Chen Wo de Astro Una de las preguntas de la charla fue cuál consideraban el cuerpo de tendencia entre los idols masculinos Ellos nombraron a Jimin como el cantante que representó mejor el tipo de figura Lo definieron como alguien musculoso que trabaja duro en el gimnasio Pero de manera saludable Analizando sus brazos, partes de la espalda y más detalles de su cuerpo Del idol de BTS Aseguraron que resulta muy difícil conseguir estos músculos para alguien delgado Reconocieron su esfuerzo porque seguramente le tomó mucho tiempo lograrlo Según los especialistas del ejercicio aseguraron que el vocalista de Bang Dang Sería el modelo de un idol masculino Pues ellos desean verse musculosos aún con ropa o con sus outfits Es bellísimo Y BTS anuncia Permission to Dance on Stage, su concierto online Si creías que los integrantes de BTS no tenían sorpresas para el resto de los meses Que quedan en este 2021 Ahora nos han sorprendido con el emocionante anuncio de su próximo concierto online y otros proyectos Octubre estará completo de actividades para V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope Ya que junto a Beat Hit Music preparan el espectáculo de la segunda temporada de la serie de The Soup Se acercan cumpleaños de Jimin y Permission to Dance on Stage A través de redes sociales la empresa de entretenimiento que representa a BTS Ha anunciado el próximo concierto en línea de la Boy Band ¿Cuándo es Permission to Dance on Stage? ¿Los horarios y cuándo saldrá a la venta los boletos del show? Bueno, anteriormente les había contado esto y habíamos visto este video en vivo Yo pensé que sería nada más una presentación de Permission to Dance Pero no, aparentemente así se llamaba el concierto Tras el estilo de los singles en inglés de BTS Los idols prepararon un evento en línea en donde Consentirán a ARMY de todas partes del mundo con su extenso repertorio Además de interacciones con los espectadores y más Beat Hit Music ha revelado que el concierto online Permission to Dance on Stage de BTS Se celebra el día 24 de octubre Estés donde estés es donde estará nuestro escenario Los detalles sobre la venta de boletos se revelarán en los próximos días Así que la agencia les pide a los fans que se mantengan al tanto de las actualizaciones ARMY especula que se llevará a cabo en la app de Weavers Pero esto no es oficial Permission to Dance on Stage de BTS será el próximo 24 de octubre A las 6.30 pm en horario de Corea del Sur Pero en Latinoamérica, busca tu país y registra la fecha y hora para no perderte el show online En Latinoamérica es el 24 de octubre a las 3.30 am en El Salvador Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Belice y Honduras A las 4.30 am en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México A las 5.30 am en República Dominicana, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y Cuba A las 6.30 am en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay Y a las 11.30 am en España Y Yuku consiente a su hermano con una millonaria propiedad Los integrantes de BTS son millonarios a corta edad gracias a sus ganancias como idols del K-pop Modelos empresarios que a veces invierten su fortuna en viajes o pasatiempos Pero también en casas y departamentos A pesar de ser el vocalista y bailarín mejor de la boy band, Jungkook Posee increíbles propiedades a su nombre en Corea del Sur Pero no solamente piensa en él, también en el resto de sus seres queridos En 2018, el Golden Magnet de BTS compró un apartamento en Seúl Trimage en la zona de Sunseung Dong Y desembolsó más de un millón de wons Un año más tarde, se interesó por una propiedad en Jonsang City Park Según medios de Corea, Jungkook de BTS sorprendió a su hermano mayor con una nueva propiedad a su nombre Los informes revelaron que el cantante adquirió el regalo desde el 2019 Este estaría ubicado en Jonsang City Park Este habría costado más de 2 millones de wons Que en dólares estadounidenses equivale a más de 3 millones de dólares Además, el valor de lujoso lugar Se reveló que el nuevo departamento del hermano mayor de Jungkook estará en el piso 17 Durante el 2020, el cantante de Boller vendió su departamento en Seúl Trimage Y a finales del año, la estrella puso la propiedad de Jonsang City Park a nombre de su hermano mayor Este tendría un valor actual de 3.4 millones de dólares El obsequio millonario del nominado al Grammy Tiene amplios espacios como una sala, una cocina, un lugar comedor, 4 dormitorios y 2 baños completos ¿Quién no quiere un hermano como el integrante de BTS? Y Kai de Exo comienza con su nueva etapa como YouTuber Septiembre inició con el pie derecho para Kai de Exo Ya que protagonizó nuevos proyectos como El embajador global de la semana de la moda de la ciudad de Seúl Apareció en la portada de la revista Elmen en la edición de China Y ahora en su nueva carrera en YouTube Desde hace tiempo, Exoel le pidió al cantante de Amnesia Que abriera su canal personal de YouTube Para subir contenido de su día a día O detrás de cámaras de sus actividades como idol del K-pop y modelo A través del canal de YouTube de Exo Se publicó un video de 7 minutos con 10 segundos En donde Jungin explicó Lo que podrás ver en su nueva faceta como YouTuber El nombre del proyecto y hasta los invitados que tendrá En el clip, Jungin dejó en la descripción un mensaje En el que saludó a los integrantes Y se presentó como YouTuber principiante Que pondrá lo mejor de su talento y creatividad Para contenido divertido para todos Es mitad del comienzo y todavía no es suficiente Aún me falta, pero sé que lo lograré Kai explicó que Kai.st será un lugar especial para las Exoel E invitará a algunos de sus amigos como Ravi, Moonkyu, Sehun, Baekhyun, Lee Soo-man, Suho y más Además confesó que tiene muchas ideas para poner en marcha En redes sociales, el fandom de Exo celebró el pronto estreno de Kai.st El nombre de Jungin se colocó entre las tendencias Y que los internatos expresaron su emoción Por ver los próximos contenidos de Kai en la plataforma de videos ¿Qué te parece esta nueva etapa para el idol de SM Entertainment? Y 2AM supuestamente regresará después de 7 años Según los informes, 2AM está regresando después de 7 años Según los informes, el 16 de septiembre 2AM ya terminó de filmar la portada de su álbum Para su próximo álbum completo a finales de agosto Se dice que el grupo de baladas Se está preparando para su regreso en serio Pero la fecha específica de lanzamiento de su nuevo álbum aún está en discusión Esto marcará el primer regreso de 2AM en 7 años Su último álbum fue Let's Talk en 2014 Y las expectativas para su nuevo lanzamiento son muy altas Durante su pausa grupal Jo Kwon interpretó al personaje principal en el musical James Seolong Recientemente hizo una aparición especial en Penthouse de SBS Recientemente cantó para la banda sonora del drama de KBS Revolutionary Sisters Y Jim Woon hizo su primer debut en la pantalla en I Can Only See Luego de su baja militar en julio pasado ¡30! ¡30! ¡30! ¡30! ¡30! ¡30! ¡30! ¡30! Gracias por ver el video.